Pensaba que todo era cierto Pensaba que si me querías Pensaba que era verdad Todo lo que decías Creía en tus gestos amables De manera inocente Logré retirarte Que tú me hicieras esto Era algo impensable Cambiaste todo el panorama De una forma tan extraña Ayer me entregabas tu cuerpo O ya no me amas Teníamos planes futuros Tu comportamiento no me parece justo ¿Acaso no piensas? El dolor que me causará tu ausencia Cuando no estés aquí Cuando necesite de tus brazos Cuando se me parte mi corazón Y ya no pueda besar tus labios ¿Quién me va a consolar? Cuando todos sepan que te has ido Que todos mis sueños se derrumbó Que ya de mi vida te has salido Cuando no estés aquí Olvidarte no será sencillo Cambiaste todo el panorama De una forma tan extraña Ayer me entregabas tu cuerpo ¿O ya no me amas? ¿O ya no me amas? ¿Qué es lo que me amas? ¿Quién me va a consolar? ¿Quién me va a consolar? ¿Quién me va a consolar? ¿Cuándo todos sepan que te has sido? ¿Qué todos mis sueños se derrumbó? ¿Qué ya de mi vida te has salido? Cuando no estés aquí, olvidarte no será sencillo Olvidarte no será sencillo Olvidarte no será sencillo